Hola chicas, espero que se encuentren muy bien El día de hoy, el video de hoy es súper rápido Solo quería enseñarles este nuevo producto Que lo encontré en Walmart ayer Yo tengo de esta Así de este olor y todo Tengo varios porque me encantan Tengo las wipes, tengo el spray Y así También creo que he comprado en lejía Creo que hay en lejía también así como con este Y bueno, pero mayormente Siempre me encantan todos los productos que son así De clorex y así de este color Y este Este no fue la excepción También me encanta, me encanta mucho Es precisamente para el baño Porque aquí dice, ahí dice bathroom Y sí Se siente súper Bonito No sé si sea la palabra adecuada Pero se siente súper bonito Tener este y sprayar Y que sale la espuma Y No sé Pero me gustó mucho La verdad No me recuerdo cuánto me costó Pero creo que me costó como unos Tres dólares Sí, como esto no era algo que yo pensaba Compartirle Y así no puse atención Pero sí Cuando lo vi dije Ay, yo lo quiero comprar Está en otro lado Pero en otro lado no me gusta Como les digo Mayormente siempre compro este Pero bueno Para no hacer el video tan largo Les voy a enseñar Cómo se ve cuando no Spray ¿Ok? ¿Ok? No sé si pueden ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como que mi espejo quedó así como que opaco. Estoy segura que le he hecho un index y se le quita. Espero que se le quite. Pero sí. Me gustó mucho. Como estaba con la mano con la cámara y con la otra, el spray, se me hizo un poquito difícil y creo que eché mucho. En una parte del video le eché a la pared porque no estaba muy seguro si podían ver la espuma. Entonces le eché a la pared nada más como para que vean cómo es la espuma y así. Así que sí, para no hacer el video más largo, si les gustó, no olviden suscribirse y darle manita arriba para yo saber que les gustó esta clase de videos. Y creo que me costó como tres, tres y algo. No sé exactamente porque no era algo que yo les iba a mostrar y así espero que me entiendan. Pero sí, es de la marca Claros y me encantó. Es lo único que puedo decir. Así que hoy sí, eso es todo. Bye, chicas.